Está con nosotros Anabel Alonso en el Teatro La Latina de Madrid. Sí, señor. Tiene sexos, sexos, sexos. Y comparto sexos con Reparto Estupendo, que ya lo hemos dicho, con Pepón, con Adriana. Y hay que disfrutar, hay que divertirse. Esta función, sexos, es para reírse y no parar, como el sexo en sí mismo. Comedia, para reírse, para pasarlo bien. Sí, y a veces te hace también un poquito así... Sí. Ostras, qué casualidad, porque hay una persona... ¿Qué? Que también hace comedia... Ven conmigo, levántate, porque te lo voy a presentar. Levántate y anda. Sí, sí, es exactamente eso que has dicho. Te hace reír y a veces te hace el estómago también así. Sí. Y quiero presentártelo ya. Es el experto en risas, Jandro. ¡Vamos, Jandro! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Estoy feliz, porque soy súper fan. Tengo todas tus pelis, tengo todas tus series. Te las voy a devolver, no te preocupes. No te preocupes. Porque soy súper fan, porque me haces reír siempre. Siempre. Solo hay dos personas que lo han logrado. Tú y Anabel Alonso. Son buena gente. Soy súper fan. Soy súper fan. Yo fui yo. Venga. Lo primero. Entonces, como haces reír a la gente, he traído cosas que siempre hacen risa. Aunque no quieras. Por ejemplo, vamos a empezar. Aunque no quieras. Sí, sí, por ejemplo, los golpes. Vale. No puedes decir públicamente. A mí me da risa cuando alguien se cae. No puedes decirlo. Cuando sea un golpe. Mucha. Pero da mucha risa. Mucha risa. Entonces, tengo una cosa que no falla, que es la puerta que se cierra justo cuando vas a entrar. Vamos a enseñarlo. Primero voy a entrar para demostrar que está abierta. Es que hay una madera. No puedo. Voy a activar el mecanismo. Ya está. ¿Qué haces? Comedia, Pablo. Comedia. Alta comedia. Ahora voy a llegar a la puerta y se va a cerrar. Y es mucha risa porque no te esperas que se vaya a cerrar. Perdona, perdona, perdona. Está bien. Hombre, muchas gracias a ti. Puede ser que hayas mandado construir una puerta para esto, con un mecanismo, con la gente trabajando hasta las tantas de la mañana. Tú sabes quién lo paga esto todo, ¿no? Vamos a ver. La puerta es mala, pero espérate al final. Vale, vale. Vale, una carrera, no una carrera para ni más. No, 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 no. Esto es mala. Esto es mala. Corre, corre. Esto está loco. Esto está loco. A ver, por favor. Cuidao, cuidado, que está peligroso. Cuidao, que la puerta da. Otra cosa que da mucha risa, bueno, a veces, es cuando ves a alguien mal vestido. Él te dice, ¿cómo va, cómo va? Pero no lo pongo. Entonces, por ejemplo, cuando vas con el pantalón por aquí. Sí. Eso da mucha risa, pero para eso tengo los pantalones que se suben... No, 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 no. Pantalones. Ay. Ay, me he extrañado. Pantalones. Madre mía. Ahí está. Ahora sí que puedo yo. Ahora sí. Ahora sí que me doy la vuelta. Esto no falla nunca. Esto no falla nunca. Oye. Y son de mucho favorecer. Son de mucho favorecer. Sí, es que hay el cine bastante y no casi vamos para allá. Madre mía. Otra cosa que... Cuando alguien se resbala. ¿Qué es lo que más resbala? Efectivamente, el plátano, amigos. Para eso hacemos la zapatilla con plátano. ¡Oh, Dios! Esto no puede fallar. No, lo vas a hacer. De los constructores de la puerta que casi se cierra. A ver. ¿Tú más? Tampoco te encedas. No, no. Espera. Qué bien. ¡Ay, que me caigo! ¡Bien! ¡Casa! ¡Bien! ¡Qué bueno, Jandro! ¡Bien! ¡Estoy contento! ¡Manchar a alguien! ¡Manchar a alguien siempre da risa! Sí. Cuando no se lo esperan. Sí, y cuando no eres tú. Entonces vamos a manchar a alguien. ¿Te parece bien? Sí. Vale, vas a ser tú. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Aquita la cuerda! ¡Ah! ¡Has caído! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Eso es super fácil! Y por último, el clásico de los clásicos. ¿El clásico de los clásicos? ¡El clásico! ¿Esto qué es? ¿Esto es el clásico? ¡Sí! Porque qué más risa da. No entiendo nada que me lleva. No, yo tampoco. ¿Qué más risa da que las tartas? ¡Bien! ¡No! ¡Esto es un lanzador profesional de tartas! ¡No puede ser! ¡Cuidado! ¡Esto no ha fallado en la vida! ¡Cuidado! ¡Que esto va solo! ¡Debería! ¡Un momento, un momento! ¿Qué? ¿Por qué vas a hacer? ¡Ya te ha quedado bien! ¡Ya te ha quedado bien! ¡Lo voy a hacer! ¡No! ¡No lo iba a hacer! ¡Pártale la cuerda! ¡Lo vamos a hacer! ¡Lo vamos a hacer! ¡Un ganas malo por un ganas bueno! ¡O medio bueno! ¡Venga! ¡Oh, no! ¡Vale con la princesa Leia! ¡Bueno, yo ya creo que ha valido! ¡Hasta luego, un abrazo! ¡Hasta luego, un abrazo! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, Dios mío. Me encanta este programa. Una zapatilla. Hay una zapatilla antigua suya. Bueno, que entre con mucho cuidado la flipa. ¡Ay, la flipa! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¡Qué piedecita tiene de flipa! ¿Qué tal? Muy bien. Es que, bueno, y dejadlo que ha hecho. Vamos a limpiar esto, por favor, compañeros. Es que si no, nos vamos a matar aquí. Es que es un chico súper dulce, tía. Me ha sido súper fuerte. ¿Lo has visto? Bueno, he visto a Jandro y la verdad es que es asqueroso. ¿Qué ha parecido? Bueno, me ha encantado que se viera estrellar aquí el pastel. Eso sí. Que entre el hombre de negro, por favor. Hoy vamos a hablar de la electricidad. La electricidad. Sí, la electricidad es lo que nos ayuda a ver la tele. Entonces, hoy vamos a hacer... Que presume la electricidad. Y mata a seres humanos en California. Bueno, y también a encender las bombillas y que podamos ver y esas cosas, ¿no? Sí. La tele. Luego lo que tenemos es que dentro del cuerpo humano generamos electricidad. Y entonces es lo que vamos a ver. Dentro del cuerpo humano circula electricidad dentro de nosotros. Sí, pero eso ha pasado mucho, tía. Con dedo que se... ¡Ay, qué gusto! Claro, por eso es que ahí me has dado calambre. Claro. Claro, es que pasa, pero a ti es mogollón. A ti es mogollón. Oye, entonces, claro, luego lo que tenemos es que cuando tenemos impulsos eléctricos... Sí. ...esparmos, cuando hacemos así y esas cosas... ...pues es que también... ...ahí generamos electricidad. ¿Pero a ti te pasa mucho eso o qué? Bueno, pues es que a todo el mundo que te tiene esparmos, nadie que... ¡Aja, aja! ¡Ah! No, no, que no me había dado cuenta, perdón, me había fijado. Claro, es que, bueno, yo creo que le pasa a todo el mundo. Y entonces tengo aquí un aparato que he cogido, que este es un ampedímetro. Y entonces, sí, ampedímetro. Al límite, flipa, al límite, vamos. Y entonces, mira, lo que vamos a medir es la cantidad de corriente eléctrica que puede generar el cuerpo humano. Ajá. Y entonces, conéctalo, gracias. Y entonces, de primero sí que lo hago yo por si me electrocuto. Sí, muy bien, sí, está muy bien. Y luego lo haces tú. Si sobrevives. Importante, ahora en este momento, lógicamente, mide cero, ¿vale? Mide cero, y entonces ahora vamos a cogerlo y vamos a ver la corriente eléctrica que tengo yo en el cuerpo. ¡Eh! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Como sale bien, sí que tiene, pero como sale bien es en la nariz. ¿En la nariz? Sí. Es que en la nariz es donde más funciona, porque es que en la nariz es donde se creamos. Espera, pero quédate quieta. Es que no pasa nada. Estás picando la cosa. Si no te quedas, si no te quedas, es que puedes llegar a uno. Ahí. Ahí va. Ahí va. ¿Qué tal? 0,20. Solo, mételo más a fondo. Mucho menos. Méteselo a Estancelebro. Flipa, yo te quiero, yo te quiero, pero lléganme los mogollón en la nariz. Pero va a poner él, ahora en la nariz. Yo antes he llegado a... Perdona, lo limpiamos. Antes, yo tengo mogollón de electricidad en la nariz. Bueno, me han dicho que es que ha llegado casi a una y medio. Así te contagias la gripe. A ver si sale ahora. A ver. Perdona. Mira, mira. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué dices! ¡Qué dices! Es que... Tío, si tú puedes freír esta salchita en tu nariz. Pablo se enciende la tele en la nariz. Oye, pues yo con la picota que tengo debo tener una energía que para qué. ¿Cómo? Vamos a probar. A ver. Con el plazo en... A ver. ¿Cómo? ¿Aprieto así? Sí. ¡Hola! 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 Pero esto no es una mujer, es una anquila. ¿Qué quieren, Garoña? ¿Qué voy yo? Él tenía un mogollón de espasmos. Pero eso era un cinco. ¡Claro! ¡Eso era un cinco! ¡Eso era un cinco! Era un 6,9. ¿Cuánto ha llegado? 6,94. Un 6. ¡Un 6! Pero puede ser... He sacado un bien. Perdona. No, pero creo que... Creo... Perdona, puedes encender una radio. ¿Qué es lo que puedes encender una radio? Yo creo que puedes encender una radio prácticamente. No, 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 no. Impresionante, bueno, pero no nos quedemos en este milagro que acaba de suceder. Soy un milagro hecho ser humano. Es increíble. ¡Qué fuerte, tíos! ¡Tengo que cobrar más a partir de ahora!